pero sí está en la línea telefónica porque tiene información de último momento en relación a Javier Chicharito Hernández. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. De una, ¿qué es lo que sabes del Chicharito? Ha dado el gusto en saludarlos. Buenos días. Se acordarán que ayer estábamos platicando que el Chícharo quería quedarse en Europa. ¿Se acuerdan? ¿Correcto? ¿Vamos bien? Yo te escuché a ti decirlo, Sergio. Ok, ok. Esa ha sido la idea original de Chicharito. Seguir en el fútbol europeo, pero seguir con oportunidades, seguir con minutos. Él quiere estar en Europa, pero lo que más quiere es jugar, lo que más quiere es tener actividad. Por eso se bajó tanto el sueldo cuando salió de West Ham para llegar a Sevilla para jugar y no está jugando. Entonces, ahora, ante la información que daba a conocer Manu Martín de que el Galaxy quiere a Chicharito, la realidad es esa. El Galaxy quiere competir con el efecto Carlos Vela en el LAFC, ambos clubes de la MLS y de Los Ángeles. Por eso el Galaxy buscó primero al representante de Chicharito. Así que es un hecho, el interés es real, van en serio y el Galaxy quiere a Chicharito a como de lugar. El Sevilla hoy ya está enterado de ese interés del Galaxy y el equipo de trabajo de Chicharito se ha acercado al Sevilla, al cuerpo técnico y a la directiva para preguntarles cómo viene este segundo semestre del año futbolístico para Chicharito y la respuesta del Sevilla sigue siendo la misma. De parte de Lopetegui es Luke de Jong sigue siendo mi centro delantero número uno. Así que Sevilla, ya enterado del interés del Galaxy, no ha hecho nada aún hoy por convencer a Chicharito de que se quede. Entonces, Chicharito lo que más quiere es jugar. No es la primera vez que un club de la MLS lo busca, pero ojo, sí es la primera vez que a Chicharito le interesa la MLS. Esta es la primera vez que de verdad él lo ha considerado. El tópico o el título de esta noticia sería, Sergio, Javier Chicharito Hernández contempla la posibilidad de ir al Galaxy y acepta ese interés. ¿Le está haciendo ojitos al Chicharito poder ir al Galaxy? ¿Ese sería el título? Sin duda va por ahí, Adal. Cada quien le pondrá sus palabras, cada quien usará el orden que quiera y tal. Yo dejaría muy claro que la idea es la siguiente. El Galaxy quiere al Chícharo, el Sevilla quiere a De Jong y el Chicharito quiere jugar. ¿Qué pasó? ¿Le gusta? ¿Está por ahí? Sergiño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Angelito, buen día. Buen día. Yo siempre he sido pro Chícharo. Pero bueno, tarde que temprano la actividad quizá de un futbolista en las mejores ligas o en los mejores equipos, tarde que temprano se termina y no sería la excepción el Chícharo. Estoy pensando que en este momento a lo mejor el Chícharo ya no tiene nivel para jugar en Europa, ya no tiene nivel para ser título. ¿En serio? ¿Lo estás pensando en verdad? Yo no estoy de acuerdo. Pues entonces, ¿por qué regresaría? ¿Por qué si él sacrificó el sueldo? ¿Por qué si él ha querido mantenerse en Europa no se va a mantener? Claro, ahora, como yo lo veo, Ángel, la información ya está, ya la vimos, ¿no? Y ahora podemos seguir platicando como también la manera de opinión. Como yo lo veo es, y ayer lo debatíamos de cierta manera con Manu Martín es Chicharito con menos minutos y menos titularidades que De Jong ha marcado un gol más que el holandés entre Liga y Europa League, ¿de acuerdo? Pero uno es titular y el otro no. Exacto, De Jong es el titular, De Jong es el hombre de la confianza de Lopetegui, para los partidos más importantes va De Jong de inicio y De Jong ha marcado dos goles en todas las competiciones y Chicharito ha marcado tres. Los números a grandes rasgos dicen, con 400 minutos menos, Chicharito ha hecho un gol más que De Jong. Sí, pero yo, Sergiño, no me voy nada más al tema Sevilla, a De Jong, a Lopetegui, hay oferta del Galaxy de Los Ángeles, pero no hay ofertas de equipos europeos ya, esas ofertas que antes se presentaban, antes eran atractivas, de buenos equipos como fue el Manchester United, como fue el Madrid, como hubo en Alemania. Tiene mucho mercado en Europa, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué ir a Estados Unidos? Bueno, porque ahora mismo el tema es el Galaxy porque el interés, el que va en serio hoy, al día de hoy, 10 de enero de 2020 por Chicharito, es el Galaxy, es la oferta más formal, más real, y es por eso que lo está contemplando, porque lo que más quiere él es jugar, y en Sevilla, aunque él sacrifica su sueldo para pasar de la Premier League a la Liga con la idea de jugar, lo lleva Monchi, directivo del Sevilla, con esa idea, llegan a ese acuerdo bajándose el sueldo prácticamente a la mitad, pero el técnico que es el que decide, y es el que pone la alineación. Sí, pero el tema, Sergio, es saber si el Chicharito puede estar en un equipo clase B de Europa, ¿no? De que tuviera mercado y pudiera jugar en Turquía o en Grecia o tal, no tengo duda. Eso no tenemos duda, y podría jugar en Holanda, y podría jugar en Portugal, y podría jugar en Francia, y Ángel, yo agregaría, podría jugar en España solo con un técnico que confiara en él, es que, no, a ver, los números ahí están, podemos decir lo que queramos del Chicharito, que no esté en su mejor momento, que ya tiene 31 años, que ya tiene 10 años en Europa, no es titular del equipo, no es. Claro, claro, yo entiendo, eso es un hecho, pero también los datos son hechos, y el hecho es que con 400 minutos menos que de Jong, Chicharito ha hecho un gol más que él, y eso tampoco lo podemos negar, como tampoco podemos negar que hoy el hombre de confianza de Lopetegui es de Jong, para bien o para mal. Sergio, ¿tú qué crees que va a pasar? Buen día, ¿qué dice tu corazón? Toño, no, más allá de mi corazón, por la información que tengo, diría que hoy es más probable que Chicharito juegue en el Galaxy que en el Sevilla. Por los minutos. Entiéndase, el juegue, porque él lo que quiere es tener participación, él lo que quiere es un técnico que confíe en él.